En un acto humanitario, estudiantes de la institución educativa de San Vicente dieron una donación a la Oficina de Prevención y Desastre para quienes hoy padecen de necesidad por motivo de la ola invernal que se ha presentado en los últimos meses, esto dejándolos sin ninguno de sus utensilios o alimentos para subsistir. Sorpresa, pero una muy grata sorpresa, la actitud de fraternidad que tienen los estudiantes de los grados 11 del San Vicente, una iniciativa que tuvieron junto al rector, junto a algunos profesores, de ayudar a nuestros hermanos del Chocó para la situación de emergencia que están padeciendo allá por producto de las fuertes lluvias y continuas, que se van a seguir prolongando durante estos meses, hasta enero, y ellos recolectaron media tonelada de alimentos no perecederos para enviarlos al Chocó, pero como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo está enviando 30 toneladas que están transitando por Buenaventura y a la hora de embarcarlas, no daban la capacidad para enviarlas, no decidieron solo enviar 27 toneladas y nos dijeron que en cuanto a la ayuda que estaba entregando el Colegio San Vicente, que dispusiéramos de ello para que las entregáramos acá en Buenaventura, que también tenemos muchas afectaciones. Pues conversamos con ellos, nos dijeron que estaban de acuerdo con la institución San Vicente, nos dijeron que estaban de acuerdo, entonces es una labor de aplaudir, de aplaudir ese carácter humanitario que tienen estos estudiantes. Estas ayudas comenzarán a ser distribuidas a los sectores donde se han presentado las afectaciones, de igual forma en días posteriores funcionarios del OPAT estarían visitando el corregimiento de Raposo para continuar haciendo entrega.